Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Salí esta dieta, pero mira lo que te traje Charly. Es un peguejo. Mira, estoy muy feliz que me tienes en tu oficina, y aquí también, que pienses en mí. Esto me encanta, miren. Tin, 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 y tin. Tu oficina me hace muy feliz. Love you. Esta vaina que es, muy bacana, muchas gracias. Tin, uno mira por aquí. Uno se encuentra como con un mundo de fantasía por ahí adentro, en algún lado. Horacio, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas a comer todas las galletas? Muy heavy. Pillen esto. Tin, mantra. Y este es el disco, yo creo que ese es el disco más bacano que uno puede tener en su oficina lejos. All time record, 16 weeks at number one. Despacito, por acá estamos Tin, está Valvin por ahí, está Karol, está Nacho, con Bad Bunny, Yandel, aquí todo el equipo. Y no puede faltar el calendario. Ah, bien, 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 bien. Yo pensé que no lo ibas a tener. Eso es lo que llaman trabajar. Bueno, mi Isa, dale besitos. Comete más bien una galleta que, que Ángel claramente no sucede el mejor para el fútbol. Aunque tiene buen equipo. ¡Uy, uy, mírame, mírame! Pecho, pecho. Te la paso, te la pongo. Dukas. Nos da un release para una colaboración. Lo que quieras. ¡Ay, bien, negro! Pero casi, casi bien, negro. No, no, esto, no, esto duele un poquito, miren. El tamaño, no, el, oficina de Kaminsky, el tamaño del cuadro de Balvin, ¿qué nota? Comparable al cuadro de Balvin, muy bien. El chiquitico, bacano, no, todo bien. Y él los manda a fabricar. Seis. Puro Balvin, vea. No, no, bacano. ¿Tienes otra blanca? Todo bien. Este, mira. Uno, el otro. Todo bien, mira, ahí, Tin. Poncitos, Tin. Menos en otros chiquitos ahí. Como chiquitos, por todos lados.